Buenos días, niñas. Hoy día vamos a hacer una clase más de educación cívica. Lo que es el tema de hoy se llama Prevención en Riego en el Hogar. Ustedes van a decir, siempre en nuestras casas siempre hay riesgos. Uno de ellos es cuando de repente agarramos el cuchillo y nos cortamos. Todo lo que hacemos ahí en el hogar se llama un riesgo. Para empezar, empezamos con el valor. Recuerden que es amor. Para empezar, vamos a cantar una canción bien chiquita para ustedes. Se llama Yo tengo un amigo que me ama. Dice así. Yo tengo un amigo que me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús, Jesús. Y estará con nosotros trabajando en la vida del Señor. Y estará con nosotros trabajando en la vida del Señor. Muy bien, chicos. Para empezar, entonces, este tema se llama Prevención en Riego en el Hogar. Cuidado. En casa siempre debemos tener mucho cuidado con los sujetos peligrosos que tenemos. A veces la mamá deja lo que es la lejía, lo que es el cuchillo, deja lo que es las corrientes, la plancha. Entonces, todo eso nosotros debemos curar que no agarrar. Y me digo en el hogar, ¿cómo debemos cuidar? Cuando la mamá dice que no debemos agarrar a las cosas y que esos sujetos son peligrosos, nosotros no debemos agarrarlos. A veces, ¿qué agarramos? ¿Qué hacemos en la casa? Agarramos, o sea, estamos con el cuerpo mojado y agarramos la chuva para panchar y conectamos y nos pueden pasar por vida. También otro peligro es agarrar el cuchillo. A veces estamos jugando con el cuchillo y nos cortamos el dedo y tenemos una gran prevención. A veces cuando estamos en nuestra casa tenemos nuestro servicio higiénico, que es el baño, y nos subimos a veces y abrimos para sacar cosas de ahí. Lo otro peligroso es la lejía, es un, ¿cómo le puedo decir? Un, este, para limpiar, la mamá lo utiliza mucho para hacer la limpieza. Ahora, que es muy, que la mamá todos los días lo utilizan porque por esta prevención, esta enfermedad que usamos, debemos usarlo porque mucho es la lejía. Usamos la lejía, es algo que nosotros no podemos enfermar. Siempre tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Si la mamá lo deja de un solo lado, nosotros debemos procurar de no agarrar eso de ahí. Eso está prohibido. Como dice, a veces que pone, que figurita pone la mamá una calaverita, así, ¿ah? O su calaverita, entonces quiere decir que eso está prohibido. Las altas corrientes, ¿ah? Nosotros no hemos agarrado nada que esté transformador, corriente, nada, porque son muy malos, chicos. Entonces, para nosotros cuidarnos en el hogar, debemos tener muchas recomendaciones, hay muchos cuidados, chicos. ¿Para qué? Para que no estemos sufriendo muchos accidentes. Por eso a veces los accidentes somos en el hogar. Tenemos el accidente, entonces subimos corriendo, el segundo piso, lo que tiene que caer, y si nos bajamos corriendo, nos podemos caer y nos podemos golpear. A veces nos podemos golpear nuestro bracito. Este huesito se puede salir y después vamos al doctor y nos empieza, ¿ah? Nos podemos golpear y nos podemos golpear porque nuestra rodilla también, ¿ah? A veces también nos caemos y nos podemos golpear en la cabeza. Hay mucho riesgo en nuestro hogar. No quiere decir que no hay nada. En nuestro hogar encontramos más riesgo porque encontramos muchas cosas que nosotros podemos golpear. Bueno, chicos, hemos aprendido, como le dije yo, que hoy día es prevención en el riesgo de la mamá. ¿Cómo debemos prevenir? No agarrar, como le digo, una intervención, no agarrar nada. Cosas que no podemos. Lo que dice la mamá, siempre debemos escuchar a quién, a nuestra familia. Si nosotros no escuchamos a nuestra familia, podemos hasta llegar a morir porque esas cosas son un peneo, ¿entendido? Es la alergia, lo que es el ácido muriático, el POE, incendicidas. Todos los que encontramos, dice la mamá, para la voz, perdón, nada. Nosotros no debemos agarrar nada. Eso es muy malo para nosotros porque somos tan pequeños para usted. Bueno, chicos, que me queda solamente decirles muchas gracias por la atención y por estar hoy día. Ya, solamente me quedan muchas bendiciones. Cuídense y estaremos viendo en la próxima clase. Bueno, chicos, chao, cuídense.